What's up, Steve Boyz, Mextrae Hase o ese no chamba, check this out No can't deep up on this mission, my decision Just to fuck on this red gang You know what's my religion, you know my vision Con unos con S-Way, fumando my black way Y esa vez en mi barrio, no sé Tirando Demencia, fuck you, pinche hater Aquí ando bien tumbado, ributil en mi cabeza Pura delincuencia, lo que veo a diario La lata bien plasmada en todos los pinches barrios Y no importan los colores, no importa a donde venga Yo veo dos tachangos que andan sumando en la vieja Haciendo una feria, busting a cualquiera Living on a fastly, mo' que soy shit, damn it Rolling down the street, eh, and you know this is my game Campa en la orilla de cerro, ya sabes como es Tilo en la creja, no chumba Siendo ceniza, me juro Si es como se vive, ve en la estrés o Guadalupe Bien firme lo que hacemos y tú sabes donde escupe Soy rapero calle real, vivo situaciones bajas Desde morro en el riesgo, la ciudad de las montañas Siempre de oscuro vagando en la sultana Grabando las demencias que suenan en barrios mañas Tengo adicciones para estar en lo malandro En cerros y en callejones, también ando deambulando El estilo que tengo es como hablar con el diablo La raza identifica el mal en este vocablo Maldito 2018, bendito 2019 Cuando algo ya esté escrito, nadie nunca lo detiene Eso no es breve, nacimos para lograrlo Si estás tú vas a guacharlo, si no estás vas a envidiarlo No dejo el fandango, al oquear siempre salgo Ya no ando sufriendo por pendejas, no la cago Mejor fumo y bebo tragos, joditos ratos amargos A mi nada me chinga, me la afleto y sobresalgo He dejado marcas en colonias infectadas Por la plaga de la orilla del cerro en las madrugadas La gente madrugada, esto es una epidemia Eso no me afecta, yo también soy sangre fría Maldito 2018, bendito hashtag